Hoy día vamos a tener un programa especial con una entrevista sobre un tema muy profundo una meditación que realmente ha transformado a muchísimas personas y es el Kriya Yoga, conocido mundialmente porque el maestro Yogananda en su libro Autopografía de un Yogi describe unas maravillas de las personas que practican esta meditación Hoy día vamos a conversar con la meditada Ana Mela Buenos días, ¿cómo estás Ana? Bueno, hay una inquietud por saber, porque a veces uno lee el libro pero hay diferentes explicaciones de lo que es el Kriya Yoga ¿Podrías aclararnos en qué consiste? El Kriya Yoga es una técnica científica y milenaria de meditación que cultiva el cuerpo, la mente, el alma y el intelecto y que permite que uno llegue a ese estado de meditación pura que no siempre es fácil de alcanzar hoy en día en este mundo tan agitado que tenemos Y bueno, esta es una tradición, es un linaje que se va transmitiendo de maestro a discípulo Efectivamente, digamos, el inicio de Kriya Yoga es hace miles de años pero recién fue en 1861 cuando se trajo al mundo moderno por Mahabatar Babaji y se transmite, digamos, de maestro o de persona autorizada sea el maestro que actualmente es Paramahansa Prashananda o él o sus monjes o yogachayas digamos, uno no va a encontrar cursos o material escrito de cómo hacer la técnica tiene que ser transmitido directamente de una persona autorizada del linaje a la luna Ahora, muchas meditaciones, otro tipo de meditaciones se aprenden, por ejemplo, por libros o por internet ¿Por qué de especial tendría el Kriya Yoga para ser solamente por iniciación que se transmite? El motivo, yo creo, básicamente es para preservar la pureza de la técnica Muchas veces, digamos, se puede distorsionar y uno no capta todos los beneficios aparte que para practicar Kriya Yoga uno tiene que estar preparado y para eso es la iniciación donde uno experimenta una ceremonia de purificación que purifica la columna dorsal y el cuerpo y ahí recién estás apto para ser capacitado y practicar la Kriya Bueno, tú estás practicando ya un tiempo en Kriya Yoga Yo soy relativamente nueva y llevo cuatro años y tú tienes más tiempo que yo en esto Sí, podría mencionarnos en tu vida, ¿no? ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿cuáles son los beneficios que has podido percibir luego de practicar? Los beneficios son muchos, digamos, todavía me falta mucho en mi camino espiritual pero lo que yo he visto es que soy ahora una persona más humana más tolerante, mucho más feliz manejo mejor el estrés y es curioso, Miguel Ángel, porque antes yo me esforzaba muchísimo por lograr las cosas trabajaba duro, luchaba era mucho esfuerzo por mi parte pero desde que empecé a meditar las cosas vienen por sí solas digamos, como que el universo y los planetas se alinean para que las puertas se abran las oportunidades se dan y la vida se hace más fácil eso ha sido mi experiencia hasta ahora Bueno, el Kriya Yoga viene con una meditación de una tradición hindú pero muchas personas dirían bueno, yo soy católico, soy cristiano ¿voy a tener que cambiar mis creencias para hacer una práctica de Kriya Yoga? No hay que ni cambiar creencias, ni cambiar hábitos alimenticios es una práctica no sectaria en Kriya tenemos personas de todas las fes y religiones inclusive personas que son ateas no es algo religioso, es netamente espiritual no hay que ser vegetariano así que es una práctica muy inclusiva, no exclusiva ¿cuál es el objetivo, digamos, de practicar la meditación? mejorar, cambiar tu vida ser más feliz y realizarse espiritualmente ¿en la salud también nos beneficiaría una persona que tiene algún malestar en su cuerpo, en su mente? hay beneficios hay ciertas partes de la técnica de Kriya que trabaja los órganos y sí, sí hay beneficios de salud y la verdad no es como otro tipo de yoga que son físicamente demandantes es más tengo una tía de 104 años que vive conmigo que fue iniciada a los 103 años y bueno, medita y practica Kriya Yoga desde hace muchos años así que todos pueden sí, ese es un punto a veces que uno tiene cierto temor porque vea en los videos documentales en que se pagan de cabeza en que tienen que poner la pierna por el cuello etcétera en Kriya Yoga no se hace eso al contrario uno tiene que sentir cero dolor y es, digamos, movimientos mucho más fáciles ¿cualquier persona podría hacerlo? cualquier persona ¿hay algún requisito previo, digamos para que una persona pueda participar en la iniciación? ¿el requisito previo? no no, digamos lo importante es ser iniciado participar en la iniciación tener esa purificación y estar listo para ya practicar sí y bueno, luego que uno se inicia ¿no? ya en la práctica de Kriya Yoga ¿hay algunas obligaciones que luego tiene que asumir? la obligación principal es de meditar todos los días ese es el compromiso principal que uno asume y ahí es donde uno ve los beneficios practicando todos los días aunque sean 15, 20 minutos al día ahí uno ve como va mejorando tu vida tu psique, tus emociones ahí empiezas a cosechar los frutos ahí, como tú decías cuando uno medita transforma su vida como tú has mencionado cambia cambia muchas cosas que nosotros estábamos con dificultades con problemas con perturbaciones emocionales preferentemente que uno dice bueno, cólera preocupaciones temores tristeza a veces profundas que no sabíamos cómo superar y con la meditación sin querer sin que sea su objetivo más directo uno va cambiando su mente cambiando su cuerpo hay una elasticidad también que poco a poco va obteniendo no inmediatamente pero se ha comprobado también que muchas tensiones del cuerpo humano generan enfermedades y al comenzar a relajarnos totalmente porque es una práctica integral del cuerpo de la mente del espíritu uno siente que su salud su bienestar mejora muchísimo efectivamente todo va cambiando es un proceso lento pero con la práctica diaria uno ve los beneficios en su cuerpo en su forma de enfrentar la vida como que las cosas se ponen en el perspectivo real la perspectiva real y uno siente mucha paz mucha felicidad es un camino como decías no religioso no sectario pero sí espiritual muy espiritual podrías explicarnos en qué consiste un camino espiritual para diferenciarlo de un camino sectario religioso mira cuando uno medita en cría digamos se hace mucha referencia al dios y el dios pero dios para uno es personal puede ser Buda Jesucrista puede ser o puede ser simplemente la creencia en la naturaleza o sea que es tu dios personal y en realidad cuando uno medita esa autorrealización ese camino espiritual es para conectarte con ese dios que está dentro de uno eso es el camino espiritual no interesa el nombre que uno le ponga o su creencia que tenga cristiano o de repente no cree en dios como los budistas o también agnósticos o ateos pueden creer en el universo en la fuerza en el ser a veces se le llama pero de todas maneras vas a tener esa experiencia esa vivencia y es una experiencia tan poderosa y tan bella tan bella que la verdad es difícil de describir pero es aparte de la felicidad y la paz que uno siente es un goce es un placer y sientes una paz y una conexión universal que es amor puro es difícil pero es maravilloso entonces es importante que nosotros bueno tenemos objetivos materiales pero muchas veces uno se siente insatisfecho a pesar de que logra muchos avances en la parte del logro en tener bienes pero en algún momento uno va a pensar bueno ya tengo muchas cosas que he logrado en mi vida sobre todo cuando ya tiene más edad y dice pero y pareciera que todo nos hace insatisfactorios quiero más pero alcanzo más y no logro esa como usted decía esa felicidad esa plenitud que de forma vemos y ya se ha catalogado por ejemplo a los hombres más felices cuando se ha hecho investigaciones de la neurociencia que son personas que meditan así es efectivamente y es y es justo hablando de la neurociencia que es un tema fascinante la meditación es uno de los caminos para lograr esa felicidad hay una reacción química en el cerebro cuando uno medita porque activa la parte parte del cerebro que suelta unas enzimas unas oxitoxina dopamina serotonina son varios pero hay una reacción química natural que provoca felicidad así que meditando te hace felicidad te hace feliz bueno el Dada de Lava por ejemplo decía que hasta los niños en los colegios deberían aprender a meditar que eso si todas las personas meditaran ya no necesitaríamos estar peleando entre naciones entre posesiones materiales la paz reinaría muchísimo a pesar de diferencias de razas o credos porque al meditar uno ya no está viendo las diferencias ya está viendo más las similitudes y lo que nos hace uno es verdad es verdad eso bueno uno medita y realmente logra ese estado puro de meditación te sientes parte de un todo digamos eres parte de todo y de todos y es una paz donde ya no hay diferencias no hay fronteras no hay divisiones somos todos un uso un poco para recordar los amigos que todavía no han leído el libro de autografía de un yogui un gran maestro que de la India llegó a Estados Unidos y él tuvo esa cercanía con la población con las personas que se acercaron a él de toda religión me acuerdo también en varias fotos que él aparece con una cruz y él reverenciaba también a Jesucristo lo que ponía también entre las personas sagradas que hacían la meditación y creó tal cambio en tantas personas que creo que miles de personas ahora podrías narrarnos a nivel mundial ¿cómo se está desarrollando también esta meditación? bueno efectivamente Paramahansa Yogananda que fue el autor de Autografía de un yogui fue la persona encargada de traer el cría yoga al mundo occidental y tuvo muchísimo impacto como dices tú y es más cuando mencionas a Jesucristo cuando hacemos esa meditación en la iniciación digamos Jesucristo fue uno de los grandes maestros también también está digamos dentro de los maestros que nombramos pero el cría yoga es practicado en todas partes del mundo en todas partes del mundo y hacer digamos iniciado uno forma parte no solamente del pequeño grupo que somos ahorita en Lima pero de un grupo global la casa matriz para la parte de Latinoamérica está en Florida pero ya al ser iniciado al ser criaban uno es tu casa y también hay los ashrams los centros en la India o sea que empiezas a formar parte de una comunidad global cuyo fin es meditar y ser mejores personas entonces ya ahora en esta semana nos va a visitar un maestro que nos va a iniciar a las personas que todavía no tenemos esta iniciación y va a reforzar también a las personas que estamos meditando haciendo prácticas conjuntas ¿podrías mencionarnos estas actividades que se van a realizar estas semanas? sí efectivamente el Yogacharya en Badrayupandya está llegando el jueves y el viernes este viernes habrá una charla informativa abierta al público a las 7 y media de la noche en Javier Prado 560 ese es para recabar mayor información ahí también se pueden inscribir Javier Prado este Javier Prado San Isidro entre el Hotel Westin y Dunkin Donuts ahí en Javier Prado 560 Javier Prado y el fin de semana este sábado y domingo la iniciación es dos días habrá la ceremonia de la iniciación que nuevamente es el acto de la purificación y todas las capacitaciones ya en la metodología y las meditaciones guiadas ya cuando uno sale el domingo a la noche de la iniciación ya está capacitado y apto para hacer la meditación de Kriya Yoga ya por sí solo digamos todos los días bueno y también hay grupos que se reúnen para seguir practicando sí semanalmente hacemos una una meditación grupal los miércoles en Miraflores y a medida que se unan más personas y que se pueda haremos meditaciones digamos un poco más más grandes de forma mensual pero todas las semanas hay un pequeño grupo que se reúna a meditar porque a veces uno dice bueno no recuerdo lo que se ha hecho en un fin de semana pero tenemos ya un grupo permanente de prácticas entonces con ello vamos a poder recordar y siempre hay un guía que ayuda a perfeccionar lo que estamos haciendo claro eso ayuda a corregir cualquier duda de la técnica pero también tenemos siempre el apoyo de los yogacharias de los monjes del instituto de Kriya Yoga digamos siempre ante cualquier duda ellos están accesibles y se puede comunicar con ellos entonces este viernes es ingreso libre ingreso libre a las 7 y media Javier Prado 560 en San Isidro y la iniciación será este sábado y domingo y la persona que estén interesadas ¿habrá algún medio de información por Facebook o celular? celular sí les puedo dar el celular que es el 99810 6975 o también pueden inscribir a kriayogalima arroba gmail punto com podría repetir lentamente por ejemplo el celular para que puedan anotar amigas en un ratito anoten papel y lápiz para que puedan anotar el teléfono si quieren comunicar si tienen más información correcto pueden llamar al 99810 6975 la señorita Ana Mela ella va a compartir con ustedes toda la información que ustedes deseen también para que puedan tener ese conocimiento tan profundo porque es una práctica porque a veces uno busca el entendimiento intelectual pero eso es muy limitado también encontramos que a veces uno puede leer miles de libros y la experiencia profunda solamente se obtiene muy básica pero como decían la meditación vale mucho más una hora de meditación vale cuántas horas de lectura por ejemplo evaluando es difícil decir pero si tengo más hecho recordar lo que justamente Badrayo Pandya el que viene ahora esta semana me dijo una vez es muy bueno leer le ofrecemos también libros que pueden comprar pero lo más importante es practicar medita 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 practique 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 eso es lo más importante entonces estamos en una experiencia muy profunda algo muy relativamente nuevo a nivel de los Vedas por ejemplo que es muy antiguo pero en realidad es una sabiduría que se ha redescubierto por el maestro Babay Babay es su su sobrenombre porque no se sabe en realidad es un maestro que ha trascendido también el tiempo bueno hay muchas leyendas respecto al maestro Babay que está vivo hasta ahora después de varios siglos y cuando uno entiende el poder del ser humano poder divino estamos hablando de que uno cuando practica va a entender su naturaleza divina no estamos refiriendo solamente a una práctica de mejora material sino espiritual espiritual efectivamente y a través del cría y la iniciación también uno empieza a sentir las tres manifestaciones divinas que es la la luz divina el sonido divino y la vibración que son todas manifestaciones de esa divinidad que tenemos dentro de cada uno de nosotros en varias religiones se habla del amor como base fundamental de la práctica espiritual pero a veces uno no entiende el amor porque piensa que es un es prácticamente casi una negociación yo te amo hasta que tú me ames me deja de amar entonces yo tampoco voy a amar el maestro Yogananda también los maestros de Kriya Yoga hablan de como dicen de un gozo de una plenitud espiritual de un amor también a lo divino y a todos los seres de la naturaleza es verdad es puro amor la sensación es algo muy grande muy grande nuevamente difícil de describir pero es saber que estás conectado con todos con todo y que todos somos iguales y somos unidos es una sensación de que jamás vas a estar solo que formas parte de algo mucho más grande y que eres divino es puro amor hay una humildad en los maestros que realmente es conmovedora porque un maestro realmente de otro linaje otras creencias como que se pone superior entonces uno tiene que hacer reverencias y jamás he visto que un maestro le da un tipo de reverencia como se hace en Kriya Yoga si los maestros son francamente seres muy especiales Valrayo Pandya el Yogacharya que está llegando esta semana viene por segunda vez la verdad que lo estoy esperando con mucha ansia y mucho cariño todos lo estamos esperando con mucho cariño es una persona tan humilde tan sencilla que inspira tanta paz y es un honor estar con él la verdad digamos uno aprende muchísimo con él entonces tenemos esta oportunidad magnífica oportunidad de estar con un maestro de ese nivel espiritual desarrollo se nota como tú decías su sola presencia ya nos conmueve ya nos va transformando y uno dice bueno yo quisiera avanzar y en algún momento si es posible llegar a ese nivel de desarrollo porque tenemos ese ejemplo de una persona que practica una persona que dedica su vida y no es necesario por ejemplo dedicarnos totalmente porque uno dice yo tengo negocio soy empresario tengo mis obligaciones personales soy madre etcétera pero puede transformar mi vida porque uno dice bueno una cosa es el camino espiritual otra cosa es el camino material pero vemos que hay una relación profunda cuando uno comienza a practicar efectivamente y el Kriya Yoga justamente es digamos para las personas que viven en este mundo antiguamente después uno tenía que retirarse ir a las Himalayas digamos para meditar de forma real pero el Kriya Yoga es una técnica científica que permite que el hombre común y corriente que tiene trabajo que tiene hijos que tiene presiones y mil cosas pueda lograr eso justamente el Yogacharya que está llegando es un ingeniero ha trabajado por muchos años en informática tiene una familia o sea que es como uno pero pero realizado dedicado a la meditación es un ser digamos superior y eso podemos lograr todos eso es muy importante lo que acabas de decir porque como tú dices a veces uno piensa tal vez en otra vida cuando sea monje cuando sea sacerdote pastor o me dedique de lleno a la vida espiritual pero desde el Kriya Yoga desde la meditación no es una sola meditación tal vez que uno dice bueno yo medito una hora al día esa meditación se hace consciente o sea lo hacemos con una mente consciente divina pensando en Dios pensando en la parte digamos de conexión con Dios de nuestros chakras y uno vive pues de forma diferente porque veas cuando se encuentra con alguna dificultad ¿no? un problema o una persona con lo que hay cierta desarmonía ya no está actuando de una manera como antes lo hacíamos ¿no? que uno dice bueno acá tengo un enemigo que tengo que liberarme o hasta destruir ¿no? una competencia etcétera ese amor ese amor esa paz ¿no? ese gozo transforma nuestra vida también empresarial ¿no? de empleados o en nuestra casa o en nuestra casa pierdo los papeles con estos hijos que no puedo aguantar este esposo o la suegra me causa tantos problemas es increíble hemos visto ¿no? también compañeros de Cría Yoga cómo han cambiado su vida familiar ¿no? efectivamente afecta todo todo aspecto de nuestra vida la vida familiar la vida laboral la vida emocional te hace mejor persona la verdad y te hace que que uno viva en este mundo digamos de una mejor forma siendo teniendo los pensamientos correctos las acciones correctas las emociones correctas justo ahora estamos pasando por ciertas noticias ¿no? de que hay un malestar ¿no? en el gobierno en los gobiernos que han sido anteriores ¿no? de toda esta corrupción ¿no? pero es una corrupción que está ligada a la parte material ¿no? una persona que se ciega ¿no? y piensa que solo teniendo más bienes o más dinero puede ser feliz en la vida y se ha olvidado ¿no? de que la felicidad correcta porque puede tener mucho dinero y ser muy infeliz ¿no? no está preocupado de que lo descubran de que vaya a la cárcel y lamentablemente a veces se ha hecho esto como algo que mucha gente cree que es como el camino más corto ¿no? para lograr la felicidad bueno puedo evadir impuestos puedo pagar mal a los empleados puedo hacer mal a los productos etcétera o sobornar o ser sobornado ¿no? y uno cree que con eso puede abreviar digamos el camino a la paz o a la riqueza y no sabe que está llegando al contrario hacia una persona que va a tener muchos conflictos ¿no? en su vida y ahora invitamos a que todas las personas conozcan un verdadero camino a la felicidad a la paz al desarrollo humano ¿no? a una evolución estaríamos hablando también de una evolución como seres humanos es una evolución una evolución digamos y una un paso correcto en el camino espiritual para ser mejores personas y más elevados y queremos que esta enseñanza esta maravillosa enseñanza profunda enseñanza sea cada vez conocida por más amigos ¿no? por más hermanos por más compatriotas porque el Perú también ¿no? como nación va a desarrollarse ¿no? cuando una masa crítica un número más considerable de amigos compañeros estemos practicando se ha comprobado también por avances de la neurociencia que la mente comienza a ser colectiva así es así es y el peruano en sí es una persona espiritual o sea que tener esa oportunidad ahora de 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 entrar a Kriya Yoga es es una forma digamos de apoyarnos como como colectividad como peruanos a a tener ese 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 crecimiento y ese desarrollo espiritual que tanta falta nos hace hoy en día entonces tenemos este viernes ¿me podrías repetir entonces las actividades ¿no? para las personas que nos están escuchando sí este viernes hay una charla informativa abierta al público a las siete y media de la noche en Javier Prado 560 en San Isidro y el fin de semana sábado y domingo es la iniciación en la tarde y el sábado en la tarde empieza a la una y media el sábado hasta las nueve de la noche y el domingo sigue de nueve a seis entonces tenemos la oportunidad porque las personas que elaboran sábado y la tarde ya pueden dejar algunas actividades más materiales para dedicar este fin de semana a nuestro desarrollo espiritual es algo muy muy importante que tengamos acá en Lima porque si no uno tendría que viajar al extranjero mucho tiempo teníamos que viajar al extranjero para recibir una iniciación o tener un encuentro con algún maestro ya no tenemos la facilidad gracias a la organización aquí en Perú de Cría Yoga que nos está dando esa facilidad de que aquí en Lima en un menor costo prácticamente solamente es un costo simbólico que vamos a tener para esta iniciación para poder tener este gran beneficio para nuestra familia también no solamente individual porque si una persona cambia si una persona merita y a veces está buscando cómo ayudar a los demás ahí va a encontrar el camino porque desde la habitación de esa profunda sabiduría vamos a encontrar la orientación de Dios la orientación de nuestro más profundo ser entonces algún mensaje ya para terminar Ana bueno espero espero que los espero el viernes en la charla pública y espero que también en la iniciación y la verdad espero que aprovechen esta oportunidad como dice Miguel Ángel hoy en día tenemos la gran ventaja de tener a un yogui del linaje de Cría Yoga que viene acá y nos da esa oportunidad de emprender ese camino espiritual que a la larga nos va a hacer muy felices y que trae muchísimos beneficios muchísimas gracias Ana entonces amigos no se olviden este viernes vamos a estar conversando también en Radio Cielo a la una de la tarde con el maestro que está viniendo desde la India y van a tener ahí opción también para poder escucharlo directamente a él y como él nos va a explicar lo que es la iniciación y el Cría Yoga muchísimas gracias nos encontramos el día de mañana a las nueve de la mañana muy agradecido a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana